Te invitamos a orar juntos por 40 días. Por tu familia, por mi familia. Este programa es realizado por familias cristianas. Y para todas las familias que desean un encuentro diario con Dios. Tenemos el rostro para orar. Gracias Señor, porque nos amas, porque nos proteges. Ahora que vamos a iniciar este estudio, ayúdanos a comprenderlo y a sacar lecciones prácticas para nuestras vidas. En Jesús. Amén. Hola queridas familias. Hoy estamos en nuestro día número 25 de nuestros 40 días de oración. Y hoy estudiaremos el tema Familias que disciplinan en el Señor. Algunos padres piensan que pueden dejar a sus pequeños que hagan como les plazca en su infancia. Y que cuando sean mayores, podrán razonar con ellos. Pero esto es un error. Comenzar en la infancia a enseñar la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga suficiente para razonar. El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería listar su razón de parte de la obediencia. Procurar que todo el trato que él muestre que la obediencia es justa y razonable. Ayudarle a ver todas las cosas están sujetas a leyes y la desobediencia conduce al final al desastre y el sufrimiento. Cuando Dios prohíbe una cosa, nos amonesta en su amor contra las consecuencias de la desobediencia a fin de salvarnos de daños y pérdidas. Conducción del Niño, páginas 76 y páginas 207 Hijos, ¿a ustedes les gusta que papá y mamá los regañen? ¿Cierto que no? No, es mejor obedecer, ¿cierto? Cuando papá y mamá les dicen que hagan algo, es mejor obedecer antes de que papá y mamá los tengan que castigar, porque no es bueno, nos vamos a sentir mal, vamos a sentirnos tristes. Entonces ustedes dos ya tienen edad para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto, Gaby? Cuando papá y mamá dicen algo, es mejor obedecer a tiempo antes de que venga un castigo. Por eso es tan importante, hijos, que nosotros obedezcamos a Dios. Si lo obedecemos, sus bendiciones vendrán. Desobedecerlo puede traer consecuencias sobre nosotros. Por eso es tan importante que lo obedezcamos. ¿Quieres tú obedecerlo, Gaby? ¿Quieres tú obedecerlo, hijo? Muy bien, así que vamos a orarle al Señor para que nos dé fuerza para poderlo obedecer. ¿Les parece? ¿Oramos? Ok, oremos todos. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos des la fuerza para obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén.